Música Desde el 2004 muchos de los químicos que están matando gente están prohibidos. En la Comisión de Medio Ambiente queremos sacar la ley general de agua, donde prohíbe la contaminación. Sin embargo ustedes saben que hay un partido que se opone. Y el compromiso mío es trabajar, como ustedes me han visto que trabajo siempre, pero tengo que dejarlo bien claro que aquí en la asamblea es cuestión de votos. Si hay votos hay leyes, si no hay votos no hay leyes. Mi compromiso es pelear porque se prohíban muchos de los agroquímicos y pesticidas que producen muertes, no solo en San Luis Talpa, muchos van en los vegetales, muchos van en los alimentos y que la gente no se da cuenta de donde le vinieron los problemas. Pero esto es algo que ya es público, esto que les estoy diciendo ya todo el mundo lo conoce, yo lo que le pido a los partidos políticos es que legislemos en el bien del Salvador y no en intereses de grupos económicos. Realmente mi población en San Luis Talpa está decidida a levantarse si es posible, pero no es justo que esto siga pasando, que se hagan de los ojos pachos y no legislen para algo que debe de ser. Ustedes saben que aquí en nuestro país hay 12 tóxicos que ya están prohibidos en el mundo entero y aquí los seguimos vendiendo como vender agua embolsada. Yo lo que estoy pidiendo es salud integral para mi municipio, para todas las personas. Alcalde, aclaro a mi alcalde, ¿Medicina Legal entonces no ha llegado el municipio a tomar la prueba? Cómo no, Medicina Legal ya llegó y hizo todas las pruebas, pero de ahí para allá se me ha desaparecido, así que sería bueno que le pregunten a él. Alcalde, ¿cómo ha visto las acciones del Ministerio de Medio Ambiente en ese sentido? Yo hoy por hoy le digo me siento satisfecho hasta donde hemos llegado. Hemos llegado donde nadie aquí en El Salvador se había atrevido a llegar. Es realmente poner en la palestra pública y en un tema de país el tema de la insuficiencia renal. Así que me siento satisfecho de lo que hoy cada quien le hemos logrado. Ahora, cada institución que le compete esto, por ella sola ustedes lo van a juzgar. Tiene insuficiencia renal crónica, él ya está en tratamiento de diálisis. Tiene un año que le descubrieron la enfermedad, ya tiene cuatro meses con diálisis. Le llegó una bacteria que le deterioró rápidamente el riñón. Que nos ayuden porque sí está saliendo bastante gente damnificada y también que con los medicamentos, como el señor alcalde dijo, es cierto, no hay medicamentos para estos pacientes con insuficiencia renal. Yo con mi hijo he llevado una larga lucha porque no hay medicamentos y a pesar de la enfermedad y la edad que él tiene, que está bien tierno de edad, pero sí hay varios niños damnificados con esta enfermedad ahí en la zona. Gracias.